Esta canción la compuse con cariño Por un motivo que la vida me marcó Guárdala siempre en un noble cofrecito Es un tesoro lleno de pasión Cuenta conmigo en las buenas y en las malas Yo por siempre seré tu ángel guardián El que te mima y comparte tus caprichos Con alegría y felicidad Ahora escucha estas palabras Que lloraron conmigo cuando empecé a cantar Ahora escucha estas palabras Que lloraron conmigo cuando empecé a cantar A los cincuenta te recordaré A los sesenta no te olvidaré A los setenta por ti rezaré Que sigas hermosa mi linda mujer A los setenta me recordarás A los ochenta no me olvidarás A los noventa en mi tumba rezarás Llevando flores a la eternidad Llevando flores a la eternidad Llevame siempre contigo Soy tu amante, soy tu amigo Y tu noble protector Llévame siempre contigo Llévame siempre contigo Tú mi amor Tú mi amor eres todo lo que tengo Eres dulzura Y también eres mi luz Eres la reina en mis pensamientos Me he enamorado con gran pasión Esos ojitos continuamente me miran Son tan tiernos, llenos de amor Quiero que brillen siempre contigo Quiero que brillen siempre a mi lado Los he guardado en mi corazón Eres todo en mi vida Mi pasión, mi alegría Y mi gran felicidad Eres todo en mi vida Mi pasión, mi alegría Y mi gran felicidad Y a los cincuenta te recordaré A los sesenta no te olvidaré A los setenta por ti rezaré Que sigas hermosa mi linda mujer A los setenta me recordarás A los ochenta no me olvidarás A los noventa en mi tumba rezarás Llevando flores a la eternidad Llévame siempre contigo Soy tu amante, soy tu amigo Y tu noble protector Llévame siempre contigo Soy tu amante, soy tu amigo Y tu noble protector Mi amor Mi gran felicidad Mi mar Bahía Música Mi gran felicidad